He decidido que voy a oír tu confesión, hijo. Lo agradezco, padre. Protegedme en el más allá, igual que yo os protejo en la tierra. ¿Crees que me proteges? ¿Y quién te protegerá a ti? Este es Jacques Hu, el sacerdote más tirano de la historia. ¡Tota a los acamparadores! Era extremo, incluso para alguien como Robert B. Por muy terrible que fuera el reino del terror, Hu lo hubiera llevado un paso más allá. Los templarios se reservaron a Hu, era cuando cayera Robert B. ¡Me estoy quedando sin guardias! Sé que esos asesinos volverán a por mí. Contamos con ello. Prepárese. Mañana llevará el terror en una nueva dirección. Asegúrate de que tus maestros cumplan con su parte. Siempre lo hacen.